Consagrado en el artículo 8º de la Constitución, ¿no? La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó cambios en materia de derecho de las audiencias y asentó, entre otros aspectos, que los concesionarios deberán establecer sus códigos de ética. La Comisión consideró que las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones abonan a construir un escenario social de reconocimiento y valor al trabajo que realizan comunicadores y medios de comunicación, ello considerando el contexto en el que actualmente se ven amenazados. El dictamen modifica el artículo 256 que precisa que el Servicio Público de Radiodifusión de Interés General deberá respetar y promover los derechos de las audiencias, entre ellos recibir programación oportuna y para audiencias con discapacidad, además de que los concesionarios se abstendrán de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Además, se entenderá que se transmite publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa cuando un concesionario inserte en su programación informativa un análisis o comentario editorial cuyo tiempo de transmisión haya sido contratado por un anunciante, sin que tal circunstancia se haga del conocimiento de la audiencia. En su código de ética, los concesionarios señalarán elementos y prácticas que observarán para prevenir y evitar incurrir en la prohibición a que se refiere esta fracción. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, ahí tenemos la información de...